Esta semana y lo que nos queda vais a escuchar muchas cosas de esa cifra trágica y mágica a la vez para muchos el 11 de septiembre vais a tener crónicas de todo tipo y la mejor información como siempre aquí en la cadena SER sin embargo Milenio 3 es un programa de misterio, un programa de investigación periodística y tenemos que ofrecer cosas completamente distintas fue tal la repercusión de aquel primer programa hacia el mes de julio de las otras extrañas coincidencias del 11-S que prácticamente nos habéis empujado a volver a abordar el asunto y lo hacemos con documentos y con datos sobre los que ustedes o los que vosotros tenéis que opinar libremente pero yo me quedo un poco frío incluso cuando cojo documentos y leo cosas que seguro que os van a sorprender tanto como a mí por ejemplo que el 11 de septiembre de 1891 se constituía en Londres la primera asociación colonial judía que el 11 de septiembre de 1921 se creaba en la pequeña aldea de Nahal el primer Moshav o asentamiento sionista dentro de Palestina que el 11 de septiembre y no otro día se constituía también el mandato británico en esas mismas tierras que el 11 de septiembre de 1990 justo en esa fecha Bush padre manifestaba ante el congreso la oportunidad de hacer un nuevo orden mundial que el 11 de septiembre de 1999 se hizo público a nivel oficial la firma de Yasser Arafat y el primer ministro israelí del tratado de paz conocido como WY2 que el 11 de septiembre es el día 254 del año que según los que trabajan con la numerología suma 11 2 más 5 más 4 que justo el 11 de septiembre faltan 111 días para acabar el año que el primer avión que se precipita contra la torre gemela es el de American Airlines 11 que New York City tiene 11 letras que Muhammad Atta tiene 11 letras que ese avión el piloto de la muerte llevaba a 92 personas 9 más 2, 11 a la vez iban dos pilotos y nueve auxiliares 9 más 2, 11 que The Pentagon en inglés suma 11 letras que esos edificios que ya son historia cumplían ese día su 29 aniversario su 29 año de funcionamiento 2 más 9 suman 11 tiene esto algo de lógico pura casualidad numerológica pues bueno la verdad es que en Milenio 3 no podemos responder lo que sí podemos hacer es sobrecogernos con ustedes con vosotros de que estas cosas ocurran da la sensación de que ese día 11 esa clave 11 tenía algo que ver con los sucesos a mí me gustaría en este primer programa no es casualidad tampoco ni mucho menos tener una conversación y preguntarle personalmente a una de las personas que yo más admiro auténtico maestro de periodistas y que precisamente ahora prácticamente recién salido del horno tiene un libro fabuloso mi dios favorito y además que después de una triste enfermedad pero de la que hay que salir siempre con mucha alegría y con más fuerza que nunca después de ese periplo está ya con nosotros quería preguntarle qué opina del 11 de septiembre a un bueno a un gran amigo y a un gran periodista que es Juan José Benítez Juanjo buenas noches hola Iker muy buenas noches creo que te has pasado un poquito como siempre tú sabes no soy maestro de nada y cada vez en menos pero bueno respondo a tu a tu pregunta encantado mira yo recuerdo que el 11 de septiembre estaba en el museo de la sábana santa de Turín a la hora en la que se estrelló el primer avión creo que recordar o el segundo y un mes después en octubre del año pasado después de hacer algunas averiguaciones yo en público y en privado dije lo mismo que voy a decirte ahora y hombre no me gustaría ocasionarte ningún problema ¿no? pero habla libremente Juanjo sí en aquella ocasión y lo mantengo y lo sostendré y lo sostengo salvo que bueno pues algún día me dé cuenta que estoy equivocado entonces rectificaré yo creo que todo esto es mentira es decir no es lo que nos han contado sería para hablar mucho tiempo pero trataré simplemente de resumirlo decirte que estoy completamente convencido de que esto es un montaje de los propios norteamericanos y que han utilizado al islam y han utilizado a la sociedad esta alcaida o como se llame para montar una trama terrorífica y diabólica es tremendo lo que dices precisamente en julio Juanjo aquí en Milenio 3 para toda la red de la cadena SER en España y en el mundo hablábamos de esas cosas que no se cuentan habitualmente y que están ahí y que nos causan todavía pues muchas dudas ¿no? porque nadie acaba de creerse cómo es posible que esto ocurra ¿tú crees Juanjo que hablábamos de la fecha dejándole incluso un poco al margen pero que que se sabía que iba a ocurrir esto en América hay voces disonantes que dicen que se sabía que iba a ocurrir si yo lo que lo que he podido averiguar es que algunas determinadas secciones por llamarlo de alguna manera de determinadas agencias gubernamentales de inteligencia norteamericanas especialmente militares tenían perfectamente sabido lo que iba a ocurrir es más yo estoy convencido de que fue planificado por ellos con una intencionalidad o intencionalidades muy duras muy graves de las que sabemos solamente una parte es decir Afganistán pero se nos ha mentido incluso por qué se ha conquistado Afganistán o por qué se ha intentado derrocar o se ha hecho el derrocamiento del gobierno de Afganistán para mí la clave está dentro de 8 10 o 15 años sencillamente con el problema número uno para Estados Unidos que es China es decir Afganistán sería una base de control de China y por supuesto un sistema muy interesante de control del gas del petróleo del uranio etcétera y de la zona naturalmente como una zona geoestratégica muy importante toda una trama Juanjo casi de tintes financieros que ya se empieza a denunciar vamos a hablar hoy con periodistas psiquiatras corresponsales de la cadena SER en Washington que ya empiezan a hablar de eso que el pueblo americano se lo empieza a preguntar ¿no? Sí, lo que pasa Iker es que como tú habrás podido observar en los medios de comunicación televisión prensa escrita etcétera nadie se atreve a decirlo nadie dice sencillamente el señor Bush es un gran mentiroso las agencias norteamericanas de inteligencia son grandes mentirosas nos están engañando miserablemente y están utilizando al fanatismo islámico que existe naturalmente como una pieza como una llave inglesa que les viene muy bien para sus intereses hay un área amplísima de cosas imagino Juanjo que hasta dentro de muchos años si es que se saben pues no no vamos a conocer a mí hay una cosa y además enfocándolo casi a ese libro que desde luego recomendamos que se presente en la Casa de América precisamente también es casualidad el 11 de septiembre en la Casa de América en Madrid en el corazón de Madrid en un lugar además emblemático a las 20 horas del 11 de septiembre tú hablas de mi Dios favorito y mucha gente incluso hablando del misterio porque con fanatismo lo arreglamos todo y sin embargo qué misterio hay Juanjo en la mente de una persona por ejemplo como ese Mohamed Atta piloto de la muerte la gente dice no era un fanático y ya está sin embargo yo me pregunto y estoy seguro que mucha gente qué puede haber casi como un trance semimístico qué puede pasar en la mente de esa gente para hacer esa especie de inmolación ritual no se ha investigado mucho ¿verdad? ¿a qué límites que no conocemos llegan a estas personas? bueno ellos las agencias de inteligencia sí lo saben lo conocen lo han investigado hombre yo lo que trato de transmitir en mi Dios favorito es hasta dónde puede llegar como tú apuntas muy bien el fanatismo del color que sea de la religión que sea porque hay fanáticos en todas partes por supuesto y en el caso del islam los fanáticos se apoyan fundamentalmente en lo que dice el Corán el Corán si yo no recuerdo mal hay por lo menos 33 alusiones clarísimas a la guerra santa y a matar y a hacer pedazos a los infieles es decir y es la única razón de la existencia y de la vida de estos individuos de estos fanáticos no hay otra aparte de lo que puede haber de rencor hacia occidente pero está mezclado fundamentalmente con su bueno con su vivencia del islam para mí lo digo con todo respeto pero con toda claridad lo mismo que he dicho lo de los Estados Unidos para mí el islam el Corán no es un libro sagrado no es un libro divino y si alguien pretende que eso es un libro divino pues le están tomando el pelo como se lo tomaron a Mahoma tremendo lo que lo que tú comentas Juanjo Benítez te lo agradecemos además porque sabemos que es la primera entrevista la primera vez que hablas para un medio de comunicación después bueno de esos pequeños problemillas solventados de salud que has tenido y de los que nos alegramos mucho que salgas adelante y con más fuerza que nunca como decía pero Juanjo una cosa antes de despedirnos y es que incluso nuestro corresponsal de la cadena SER en Washington Javier del Pino luego nos lo va a contar se hacía una pregunta como buen periodista que es decía bueno aquí ¿por qué nadie pregunta al gobierno de los Estados Unidos ni siquiera digamos los grupos de la oposición ¿por qué no preguntan la cantidad de enigmas que alguna gente se plantea y como un cloroformo social increíble y una de las cosas me gustaría saber ¿qué opinas Juanjo? es por ejemplo con esa amenaza de guerra biológica tan terrible se ha pasado de un terror al Antrax a que de repente dice que el pueblo americano se ha olvidado del Antrax y bueno ¿qué es esto Juanjo? ¿tú? lo que yo he podido averiguar es que el tema famoso del Antrax y de las cartas aquellas que enviaban por correo etcétera eso forma parte de la campaña que va después del 11 de septiembre porque lógicamente esta organización y todo este follón que se ha montado no termina con el 11 de septiembre sino que hay que después mantener el después de es decir incluso a un año después seguir intoxicando la opinión pública y el Antrax probablemente forma parte de esa campaña posterior organizada por los servicios de inteligencia norteamericanos y se valen para ello para mí personalmente de un laboratorio internacional muy conocido que hacía aproximadamente un año antes había tenido unas gravísimas pérdidas económicas porque había mezclado dos medicamentos que supuestamente servían para bajar el colesterol y produjo una serie de muertos eso llevó a estos famosísimos laboratorios que no voy a mencionar pero que supongo están en la mente de todos y que creo que tienen una serie muy importante en Alemania a la ruina financiera total es curioso que cuando sale el Antrax el único laboratorio que tiene el antídoto es este que yo estoy sugiriendo y apuntando es decir como ves pues está todo bastante oscuro y yo la recomendación que hago siempre a la gente es que no crean nada de lo que sale en la televisión en lo que sale en muchos sitios la verdad es que es un consejo que seguimos en Milínio 3 yo suelo decir Juanjo que este programa desde luego cree muy poco en verdades oficiales que intentamos mostrar todo lo que hay hasta lo que a veces excluye conscientemente para que los oyentes que son absolutamente inteligentes saquen sus propias conclusiones Juan José Benítez la verdad es que te mandamos un abrazo grandísimo esperamos que el 11 de septiembre en la Casa de América bueno esté a rebosar y que sea un éxito y más que nunca compañero fuerza y a seguir investigando que para eso estamos aquí espero que sí que muchísimas gracias y mucha suerte un abrazo muy fuerte Juanjo gracias La Otra Realidad Milenio 3 en la cadena SER Din Don Din Din Don Din Último aviso para el pasajero Gervasio Pons llevamos 20 minutos esperándole en el avión pues ya le vale ¿no? Din Don Din Aguante aguante un poquito que me acabo de pedir un Bacardi 5 hombre Din Don Din Oiga Gervasio que ya está bien ¿no? Din Don Din Voy 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 es que Bacardi 5 hombre que está ñejao en barrica de roble americano no voy a tirar la cosa Din Don Din Gervasio nos vamos Una lagrimita una lagrimita me queda Ah se siente Din Don Din Me quetrece Bacardi 5 Errón a viejo que no te esperabas Una conferencia de un metro me llegó a pegar los ojos y quedé casi inconsciente Sobre el fenómeno omni no existe término medio o crees o no crees En ambos casos el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante Encuentros la obra más completa sobre omnis en España desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías Y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios Encuentros de Iker Jiménez publicado por Editorial Edad La otra realidad Milenio 3 en la cadena SER Son las 4 de la tarde y 29 minutos Tenemos otra última hora porque Javier del Pino ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? Se ha caído la segunda torre gemela Las torres gemelas son historia 10, 29 minutos de la mañana en Nueva York también aquí en Washington acaba de desplomarse la segunda torre gemela la única que quedaba ya en pie la primera que recibió el primer impacto del avión Ahora mismo otra vez nube de humo nube de escombros humo amarillo humo negro todo Manhattan todo Manhattan cubierto a nivel del suelo no por el aire cubierto por la humareda y por los escombros ha caído de arriba abajo 120 pisos una inmensa mole de cemento otra vez ha caído abajo las torres gemelas no existen ya en la isla de Manhattan Tremendo lo que nos contaba a modo personal Juan José Benítez en esta primera entrevista después de esa tremenda operación a corazón abierto y ya está de nuevo ya está de nuevo Juanjo recorriendo los caminos para contar verdades una revista que fue año cero que realmente ha hecho una labor encomiable con una serie de reportajes que desde aquí destacamos y recomendamos y ya su director Enrique de Vicente estuvo con nosotros en julio planteando un montón de incógnitas por supuesto aquí nadie tiene la verdad absoluta nosotros planteamos los datos luego ustedes opinan a favor o en contra o como ustedes quieran pero lo cierto es que desde luego eran cosas que no se cuentan habitualmente año cero durante todo este prácticamente 365 días ha estado siguiendo la noticia e incluso hablándonos de una especie de clave 11 es decir como si esto no fuera la fecha en concreto nada casual y eso como periodistas nos sorprende Don Enrique de Vicente un placer tenerlo aquí de nuevo en el estudio tenerle con todo nuestro equipo Juan Carlos Ingelmo a los mandos de esta nave de misterio con Carmen Porter con Katia Rocha con Carlos Barroso pero ¿qué es eso? se preguntan a la gente de la clave 11 por lo que se oculta en ese número vamos pues para mí es un placer Iker poder estar en este primer programa de la nueva andadura la clave 11 es algo que rápidamente de forma muy extraña saltó a internet nada más producirse el atentado del 11 de septiembre toda una serie de coincidencias digo de forma increíblemente rápida tú lo sabes muy bien porque controlas internet como siempre hay alguien que le da por hacer cábalas pero la cuestión es que yo no he podido localizar a quién a quién encontró las primeras coincidencias que no eran todas y no eran las más significativas las que podían apuntar en qué dirección iban los tiros y tú has mencionado al comienzo de este programa toda esa serie de coincidencias la más importante de ellas es quizá que la sombra la silueta de los dos edificios de las dos torres gemelas son el número 11 a eso se suma todo lo que tú has dicho y muchísimas cosas más porque había tantas coincidencias el índice de probabilidades es absolutamente minúsculo de que todo eso se dé es prácticamente como el índice de probabilidades de que a uno le toque la lotería sin embargo Enrique hay una cosa que nos sorprende muchísimo hiciste un trabajo de investigación fuerte y llegasteis año cero a la conclusión y tú Enrique de Vicente de que en algunos libros sagrados antes hablaba Juanjo Benítez del Corán se escondían yo no sé si llamar indicios pistas ideas de esa especie de catástrofe ¿es cierto esto? Bueno al menos nada más producirse los hechos yo me puse a trabajar en el tema hubo una serie de idas y vueltas en la redacción en cuanto a la conveniencia varias cadenas norteamericanas fueron a entrevistarte a la redacción de año cero porque realmente se quedaron sorprendidas con el tema ¿y qué ocurrió? fueron a entrevistarme por un descubrimiento que hice no diré rápidamente nada más producirse los hechos empecé a indagar en compañía con Luis García La Cruz empecé a indagar en todos los libros de profecías y realmente localizamos poco Luis localizó poco por ejemplo en Juan de Jerusalén que son unas profecías atribuidas a un supuesto compañero de los fundadores de la orden del temple encontró unas referencias que parecían bastante claras pero las más claras de todas esas referencias estaban en el apocalipsis de San Juan y luego en toda una serie de visiones proféticas que abarcan una época muy amplia incluso algunas de comienzos del siglo XX y otras que preceden solamente en algunos meses a la catástrofe en algunas de ellas la visión era muy clara la visión que se puede tener de un hecho que va a suceder que no es precisa pero por ejemplo había gente había dos personas que habían enviado las permoniciones que habían tenido antes de la tragedia a un registro central de permoniciones y según una de ellas decía que había soñado como un avión volaba en una ciudad de grandes rascacielos y se estrellaba contra uno de ellos y dijo pienso que es Chicago resulta que Chicago es hoy en día la ciudad de los Estados Unidos que tiene rascacielos más altos antes lo era Nueva York o sea le falló en poco la previsión pero tras descubrir estas coincidencias en el apocalipsis en un montón de evidentes yo me pregunté bueno si hay algo si hay alguna referencia debería estar en el Corán así que ¿qué se me ocurrió? y fue esto lo que les interesó a las cadenas norteamericanas por cierto es decir que una de esas la más conocida de las cadenas norteamericanas no voy a decir el nombre para no entrar en polémica con ellos me entrevistó pero la entrevista luego se censuró me dijeron que por razones que no querían mezclar hechos tan serios con cuestiones que sonarán a proféticas ¿por qué encontraste en el Corán? lo que encontré en el Corán fue muy simple me fui a los diversos capítulos del Corán que tienen el número 11 los capítulos del Corán se llaman suras todas las primeras casi hasta la 100 son muy extensas entonces me fui a la sura 11 y al versículo 11 y lo que encontré me dejó absolutamente perplejo no solamente fue en la sura 11 sino la 101 que contiene dos veces uno y la 111 te digo lo que encontré en la sura 11 capítulo versículo 10 y 11 dice cuando tú digas resucitaréis luego de la muerte que es lo que podían pensar los kamikazes que iban a sacrificarse los que no creen dirán eso es pura mentira y si nos retardamos el castigo dirán ¿qué le impide obrar? sí el día vendrá del que no podrán apartarse y entonces se verán rodeados de aquello de lo que se burlaban hay un versículo previo a este un capítulo que se llama el sura de la batalla el sura de los caballos de batalla según diversas versiones y dice que por la mañana a la hora que se produjo el atentado en Estados Unidos se precipitan sobre el enemigo levantando nubes de polvo es así levantaron nubes de polvo inmensas como nunca se recuerdan en la historia y que penetran en medio de las tropas enemigas yo creo que la descripción es absolutamente clara eso es el el capítulo 100 en el 101 que contiene el 1-1 osura del día de la desgracia le llaman de otras muchas maneras dentro de dentro de las diversas traducciones que hay del Corán dice y quien te hará conocer lo que es el día de la desgracia el día en que los hombres serán como mariposas a las que se dispersa recordemos la gente cayendo en la que las montañas serán como copos de lana que imagen podía tenerse en la época del profeta Mohammed Mahoma de dos torres el día de la desgracia cayendo como copos de lana y dice quien te hará conocer lo que es el infierno el infierno es un fuego ardiente aquello se convierte en un infierno y en el capítulo o la sura 111 que se titula significativamente perezcan leemos perezcan las dos manos de Abu Lahab Abu Lahab hay que aclarar que es el tío y enemigo principal de Mahoma las dos manos hace la referencia a dos figuras y que él mismo perezca sus riquezas las riquezas de los enemigos del islam no le servirán de nada ni lo que ha ganado quemado será por el fuego poseedor de la llama parece ser que bueno muchas personas interpretan que esto podría tener que ver con lo que ocurrió esa mañana trágica de hace un año prácticamente en Washington escuchen el siguiente documento yo tengo que decirles que como director y presentador de un año 3 me cuesta creer como ser humano que todo esto pueda ser real los investigadores indagan y nosotros lo contamos y la verdad es que cuando menos es apasionante e intrigante escuchar este tipo de documentos y fuimos a consultar a quien más sabe dentro de la cadena SER de lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos el pulsar diario de ese lugar que se creía invulnerable y que triste y desgraciadamente fue golpeado en lo más profundo de su corazón es Javier del Pino y le preguntamos sin tapujos sobre supuestos beneficios dentro del 11S hay algunos medios tanto norteamericanos como europeos que hablan de extrañas tramas financieras aquí ni quitamos ni ponemos es lo que está hablando ahora mismo pero habitualmente hay que decirlo tampoco se cuenta con detalle Javier del Pino nos decía esto si, si que se ha hablado alguna vez de beneficios marginales pero a mi una de las cosas que me ha sorprendido a lo largo de este año es precisamente esta capacidad para ocultar propios errores o para ocultar datos que pueden ser tremendamente escandalosos como este que tú dices o el hecho de que por ejemplo la agencia nacional de seguridad que es una compañía la más super secreta que hay aquí por encima incluso de la CIA y del FBI que depende directamente de la Casa Blanca tuvieron una grabación del día 10 de septiembre en la que varias personas hacían comentarios sobre que el día siguiente era el día cero que a las 8.46 pasaría lo que iba a pasar o a las 8.30 pasaría lo que iba a pasar que las torres gemelas eran el objetivo final que iban a morir miles de personas esto está grabado esto está en los despachos de algunos senadores que crearon aquí la comisión de investigación sobre la información anterior al 11 de septiembre pero esto sin embargo no trasciende como escándalo a la opinión pública que es lo que me sorprende yo no sé si es que hay una operación de relaciones públicas tremenda de la Casa Blanca que consigue convencer a editores de periódicos y a editores de semanarios que no den demasiada veracidad o demasiada importancia a este tipo de informaciones pero la sociedad se lo cree la sociedad aquí igual que se ha olvidado de lo del Antrax se ha olvidado de preguntar a su propio gobierno oiga cómo es posible que esto pasara que es la pregunta que nos hacemos todos al fin y al cabo vaya vaya que si nos hacemos un montón de preguntas porque no nos convence para nada el cloroformo social de crearnos todas las versiones oficiales tampoco de descreerla simplemente de tener todas las opciones para opinar incluso hablábamos teníamos el placer de hablar largo y tendido pero hemos extraído esta cosa realmente esta declaración realmente interesante con don Luis Rojas Marcos don Luis Rojas Marcos es el presidente de los hospitales públicos de Nueva York en ellos trabajan ni más ni menos de 43.000 personas es una personalidad del mundo de la psiquiatría y además acaba de realizar un libro que se llama Más allá del 11 de septiembre hablando de una cosa enigmática un nuevo trauma una nueva enfermedad prácticamente instalada en lo más profundo del cerebro y que va a afectar no solo a personas que estaban allí o que perdieron víctimas allí sino a personas que a través del gran ojo de la televisión vivimos esa escena que ya es más fuerte para el inconsciente colectivo que por ejemplo la de Armstrong caminando sobre la luna esta es la escena del nuevo milenio sin duda alguna y por desgracia don Luis Rojas Marcos nos hablaba de ese trauma del 11 de septiembre se está investigando a nivel neurológico incluso qué nos puede quedar a nivel global casi de esa escena que cambió el mundo un terror que además se siente en el cuerpo las palpitaciones el cuerpo se encoge palidecemos y al mismo tiempo las imágenes que vemos como veíamos personas caer o personas ardiendo personas en fin en un estado en un estado terrible pues estas imágenes se graban en la mente ¿verdad? luego pues se tienen pesadillas está uno trabajando por ejemplo y estas imágenes pues nos vuelven a la mente como si estuvieran ocurriendo en ese momento hay angustia hay personas que se deprimen que se sienten triste que lloran con facilidad a otras recurren al alcohol o a las drogas para apagar el sufrimiento o la angustia que sienten y esto es normal hasta más o menos un mes o mes y medio después del trauma y esta reacción es parecida si el trauma es una mujer por ejemplo que ha sido violada por la fuerza o un hombre que va a la guerra y ve esta estas imágenes a partir del mes o el mes y medio la mayoría de las personas superan el trauma poco a poco y empiezan a hablar de la experiencia a narrarla y esta experiencia poco a poco estas imágenes van perdiendo fuerza y al final son malos recuerdos pero no interfieren con el sueño ni con la vida normal de la persona hay un porcentaje entre el 10 el 15% de las personas que desafortunadamente continúan durante muchos años experimentando esta angustia este miedo esta dificultad para dormir y estas pesadillas lo decía don Luis Rojas Marcos Enrique de Vicente hemos escuchado varias veces beneficios supuesta trama financiera ¿qué hay de esto? pues de eso hay desafortunadamente mucho así lo hemos venido revelando desde hace 5 meses en año cero hemos dado informaciones suficientes aunque ni mucho menos exhaustivas porque realmente la documentación que existe llenaría varias revistas la que existe en este momento sobre todo la que existía hace meses ¿por qué digo hace meses? porque curiosamente yo no soy un experto en informática pero las páginas web que informaban de toda esta trama financiera y de toda la conspiración últimamente están inaccesibles no hay forma de acceder a ellas y hay otras expertas especializadas en conspiraciones que han dejado de publicar cosas sobre el 11 de septiembre algunas que no han publicado prácticamente nada hombre lo más curioso y lo más asombroso de todo esto no es solamente la trama financiera que en su día reveló toda la prensa pero apuntando a que quienes se habrían beneficiado supuestamente eran los colaboradores económicos de Osama Bin Laden habían explicado cómo gente que conocía con antelación que se iban a utilizar aviones de las compañías United Airlines y American Airlines habían hecho un tipo de juego financiero que es como una opción de compra de esas acciones se habían multiplicado su valor por 25 pero no se quedaba aquí solamente sino que las opciones de compra también se cernieron sobre las compañías aseguradoras que perdieron unas cantidades económicas tremendas con esa catástrofe pero no solo eso sino con toda una serie de empresas que estuvieron implicadas en el desastre ¿qué es lo que ocurre? que cuando se ha investigado por parte de algunos periodistas e investigadores esa trama financiera los beneficios que no son demostrables porque se habían hecho mediante un sistema que impide conocer quién ha hecho la operación más bien apuntaban al interior de Estados Unidos y claramente quien se ha beneficiado de los hechos que han sucedido después hoy mismo viene en la prensa ha sido toda la industria norteamericana en todos prácticamente en todos sus sectores empezando por el armamentístico pero siguiendo por otra serie de sectores como el petróleo el gas porque como ha dicho muy bien Juanjo Benítez el interés de Afganistán no solamente es clave estratégicamente pensando en China sino es un punto de paso de oleoductos y de gasoductos y los talibanes con los que se pensaba llegar a una negociación en los meses anteriores habían dicho no y sin embargo el actual presidente de Afganistán es un fiel colaborador no solo de Estados Unidos sino de empresas implicadas desde hace mucho tiempo ¿cómo es posible se puede preguntar la gente que la propia senadora demócrata Cynthia McKinley ha sido una de las primeras en dar la voz de alarma y pedir a Bush aclaraciones sobre todo eso que no se conoce ¿cómo es posible que el 15 de mayo la CBS publique que Bush lo sabía digamos haciéndose eco del llamado informe Fénix escrito por la gente Kenneth Williams del FBI donde se decía cosas tan terribles tan tremendas tan difíciles de creer como seres humanos que somos que no podemos imaginar por lo menos yo y creo que mucha de la audiencia que se haga una catástrofe que se conozca lo que vaya a pasar que es que por ejemplo en junio en el mes de junio agentes en junio del 2001 apunto agentes del servicio secreto alemán de la BDA alemana advirtieron del peligro de grupos extremistas islámicos dispuestos a atentar contra símbolos de Estados Unidos e Israel ¿cómo es posible según dice el periódico Frankfurt en Alemania que el propio Putin avisara también a la CIA y la gente se pregunta eso lo ha declarado públicamente Putin ¿cómo no se ha actuado? ¿estamos dentro de la teoría de la conspiración? probablemente sí pero ¿cómo no se ha actuado? es decir ¿por qué da esa sensación y no se responde Enrique? pues es inexplicable mira ante esa pregunta hay solamente dos opciones o los servicios de inteligencia son, han sido y serán unos inútiles totales que es lo que nos están vendiendo los medios de comunicación la prensa de hoy mismo estaba manteniendo eso que seguían en un gran desorden y en un gran caos es decir estamos pensando que quien lleva la inteligencia del país que es más inteligente a la hora de hacer grandes negocios y grandes operaciones son unos cretinos integrales es lo que se nos está vendiendo y la otra opción es que no es eso eso es lo que se nos ha vendido y lo que todo el mundo se cree y la otra opción es que al más alto nivel había gente que lo sabía y que impidió actuar porque no solamente es el informe de ese agente del FBI sino otro más el de una agente la agente Colin Rowley que declaró con lágrimas en los ojos que la agencia para la que había trabajado durante muchos años la había defraudado esto no es una tontería esto ha sido portada de la revista Time ha salido en las revistas y en los periódicos más prestigiosos de Estados Unidos en portada pero ¿qué ocurre? que cuando uno ve piezas aisladas piezas sueltas dice ah, es que son unos inútiles es que ha habido gente que ha bloqueado la información pero cuando uno considera el conjunto de la información se le plantean solo dos opciones y las digo claramente una las de los más extremistas según la cual y esto se han publicado incluso libros a uno de ellos en nuestro país sosteniendo esa hipótesis y otro publicado por un investigador francés que también se ha traducido aquí la hipótesis de que el atentado fue organizado por élites de máximo poder en Estados Unidos y la otra opción es que el atentado realmente existía yo me apunto a esta segunda opción el atentado estaba en marcha a través del grupo de Hamburgo sea o no como nos están contando la historia porque son sospechosas las declaraciones que han aparecido hoy según las cuales un periodista de Al Jazeera se ha entrevistado con los dos organizadores a mí me parecen muy sospechosas en principio mientras no se demuestre lo contrario pero serían las dos teorías la otra teoría es que el atentado estaba en marcha y yo creo en eso y fue aprovechado se le dejó funcionar y fue aprovechado para jugar una increíble partida de ajedrez que ha dado unos beneficios económicos y políticos sustanciales que ha convertido al presidente menos votado de la historia de los Estados Unidos recordemos que estuvo a punto de perder las elecciones en el presidente más popular de la historia de los Estados Unidos lo único que si no fuera como es un hombre de mente corta todo lo contrario que su padre que es un monstruo haya empezado a caer su popularidad pero sigue manteniendo la credibilidad algo que da casi miedo le preguntábamos a Javier del Pino corresponsal de la cadena SER en Washington sobre toda esa ristra de enigmas que ahora por fin un año después a pesar de que gran parte de la sociedad se queda sin preguntar sin que se le aclaren las cosas ya empieza digamosle así a mosquearse hay cosas como la guerra biológica hay cosas como las extrañas enfermedades como el virus del Nilo que algunos ya relacionan con el 11S bueno hay un montón un cóctel explosivo de historias sobre las que las personas empiezan a pedir información Javier del Pino nos contaba lo que sigue el caso más paradigmático es el del Antrax hemos pasado de abrir las cartas que nos trae el cartero con guantes de látex a ni siquiera acordarnos de que hubo un momento en el que algunas cartas distribuidas especialmente aquí en Washington de hecho en una oficina de correos muy cerca donde estoy ahora mismo estaban impregnadas en una sustancia que te podía matar esto se ha olvidado de vez en cuando nos recuerdan de la viruela pero la gente ni siquiera se preocupa en saber cómo puede vacunarse o si hay algún antibiótico que te puede evitar la infección la gente no va a los hospitales hay un cambio ahí que se ha beneficiado del 11 de septiembre aunque sea duro decirlo y es una política que Bush quería impulsar antes de llegar a la Casa Blanca lo había prometido pero han contado la excusa perfecta para poder hacer lo que es el 11 de septiembre de esa manera hay un conflicto curioso y es que el pueblo quiere ir hacia atrás pero el gobierno quiere ir hacia adelante el pueblo quiere olvidar pero Bush quiere recordar de vez en cuando el 11 de septiembre quiere crear un enemigo claro que es Irak sin aportar pruebas de que tiene armas de destrucción masiva porque eso le sirve para ampliar el presupuesto militar que es en el fondo lo que quiere hacer cualquier presidente conservador como él la otra realidad fenómenos extraños misterios sin resolver milenio 3 en la ser libertad Macardy libertad Macardy atención hay una manifestación se han encadenado a la parada del 35 ¿por qué se han encadenado ustedes? pues porque el Rob Macardy 5 lo ha metido en una barrica de roble americano dice que no lo sacan hasta dentro de 5 años porque se tiene que poner oscuro pero hombre es que eso es lo bueno es bueno claro ¿y ahora de qué protestamos entonces? ¿nos protesten ustedes contra las toallas portuguesas que no secan? vale toalla portuguesa culpable no se cae nada toalla portuguesa culpable intransigente Macardy 5 perrón a viejo que no te esperabas aparte de gozosos dolorosos gloriosos los misterios de la iglesia son sorprendentes e inexplicables la periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en misterios de la iglesia una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso exorcismos apariciones cuerpos incorruptos estigmas misterios de la iglesia de Carmen Porter publicado por Editorial Edad un viaje en busca del misterio milenio 3 en la ser uno le cuesta a veces dar esta información no se ve con que quedarse se sorprende como llevo diciendo toda la noche por ejemplo se sorprende de datos que tienen que ver directamente con el más puro y duro misterio hubo un libro publicado en México en ediciones Diana 1989 donde un estudioso de la gran pirámide Rodolfo Benavides comentaba algo curioso la gran pirámide ojalá dentro de poco estemos allí es uno de los lugares la última maravilla del mundo un lugar enigmático donde además según muchos las medidas las proporciones los números resultantes matemáticamente de ese lugar se convierten en profecías bueno según siempre lo que dice Rodolfo Benavides una de esas profecías la última prácticamente de la gran pirámide indicaban concretamente que el 17 de septiembre de 2001 habrá un juicio de las naciones donde habrá escrito así tal cual una coalición y se dará paso a una nueva era en el mundo esto publicado en un libro del año 1989 te corrijo Iker la edición original esa es la que citamos en año cero porque es la que había consultado es más antigua todavía es de hace más de 30 años mejor me lo pones Enrique hace más de 30 años se escribe esto el último libro del año 89 y hablan del 17 de septiembre de 2001 con ese digamos con esa minuciosidad pues bien justo el 17 de septiembre de 2001 los Estados Unidos oficialmente consiguen el apoyo de diversos países para empezar esta nueva era contra el terrorismo mucha gente se lo pregunta Enrique después de un año y estamos ya en la recta final después de un año de ver profecías de ver personas que podían verlo ya no a nivel físico sino como tú decías antes personas que llamaron diciendo que veían esa visión tenemos algo de nuevo tenemos algo en claro un año después podemos saber si hubo más o menos profecías fidedignas de esto que pasó pues yo creo que las hubo y en su momento hace 11 meses yo las expuse en año cero había profecías mucho más fidedignas que esta que puede ser una coincidencia al que Rodolfo Benavides dijera en su interpretación de la profecía de la gran pirámide que esa profecía culmina es decir la historia culmina en el 17 de septiembre que además es una fecha muy significativa en torno a todos los pactos e historias que ha habido entre el estado de Israel y los pueblos y los pueblos árabes eso es muy importante pero más allá de esa yo creo que en su momento expusimos suficientes profecías que apuntaban en una dirección apuntaban en la dirección de que simbólicamente el derrumbe el incendio y el posterior derrumbe de las torres gemelas en Nueva York era un hecho simbólico que iniciaba no una nueva era un nuevo periodo el periodo que define Rodolfo Benavides como del juicio de las naciones es decir según demasiados indicios habríamos entrado en un periodo crítico para la humanidad de forma plena si a eso le sumamos otra serie de historias por ejemplo el calendario maya sabemos que según el calendario maya hay todo un periodo que a partir del 89 hasta el año 2012 2013 según los Vedas es un periodo final a partir del cual va a haber un mundo totalmente nuevo y distinto una nueva edad de oro resulta que el punto medio que va de un lado a otro perdón había dicho 89 y era 87 es el año 99 pero hay un periodo es complejo de explicar aquí de dos años que va exactamente hasta no el 11 sino el 13 de septiembre del 2001 recuerda que el gran eclipse fue el 13 de septiembre dos años antes hay un montón de cosas que se nos escapan por ejemplo otras cosas que ha descubierto Robert Bobal y es que el 11 de septiembre del 2001 el día preciso en el que tuvo lugar esto se iniciaba el año nuevo para el pueblo copto y para el pueblo etíope o sea era el día primero del año y muchas otras más cosas que ha descubierto Bobal y que tienen un matiz demasiado simbólico pero está la cantidad de simbolismos que se centra en torno al 11 de septiembre que a mí me hacen pensar que más allá de la conspiración que ha podido haber esto es algo que se les va de las manos realmente los que tratan de controlar el planeta tienen el juego fuera del alcance de sus manos porque ha sido de alguna manera el gran simbolismo del 11 de septiembre un inmenso bofetón que han dado en pleno corazón del imperio del imperio capitalista y del imperio globalizador los pobres la gente más abandonada del planeta como que ellos también pueden castigar a los ricos no sabemos Enrique si estaba escrito o no si el futuro se puede escribir yo soy relativamente escéptico pero los datos ahí están según el ayatollah el fin de los tiempos islámicos estará digamos identificado con unos símbolos muy concretos uno el periodo que llaman la humareda realmente curioso otro tres grandes hundimientos en el oeste y en Arabia otro fuego proveniente con llamas del este que volverá toda la tierra después extensión del islam por todo el planeta para acabar con eclipse de sol eclipse de luna y manifestación del anticristo bueno cosas realmente terribles extrañas que están ahí de las que queremos informar porque desde luego el 11 de septiembre eso está claro lo ha repetido varias veces Enrique de Vicente ha cambiado mucho más allá que la condición económica del ser humano o la condición política o militar ha cambiado algo tan extraño como el inconsciente colectivo nada va a volver a ser igual yo desde luego espero desde aquí que sea siempre dentro de lo probable a mejor Enrique ha sido un placer nos hemos dejado un montón de cosas de leyendas urbanas por ejemplo en torno al 11 de septiembre imágenes de caras dentro de las llamas de la torre gemela de la sociedad express imágenes extrañas que rodean todo el simbolismo que hubo allí en esos momentos previos incluso a la tragedia como esos móviles que registraban llamadas o mensajes supuestamente en árabe diciendo a algunas personas que saliesen de allí bueno un montón de leyendas urbanas que para algunos no son tales y que examinaremos profundamente pero hay cosas que no son leyendas y es porque cuatro horas antes del atentado se declaró el estado de máxima alerta en la base naval de rota norteamericana porque ocurrió lo mismo desde el día anterior en la base de Barry Patterson y en el instituto de idiomas de la defensa en Garrison porque ordenaron el estado de máxima alerta porque la FEMA encargada de la seguridad de todo el territorio de los Estados Unidos el día anterior estaba en estado de máxima alerta y porque siendo esto así nadie impidió que el segundo avión se estrellara cuando la base de Andrews estaba a solo 16 kilómetros de Washington esto es absolutamente increíble Don Enrique pregunta sin respuesta que seguiremos ahondando en todo este extraño espejismo que ojalá nunca hubiera sido real del 11S ahora de momento nos vamos con el informativo un informativo que para quien no nos siga o haya empezado ahora los domingos hacen Carlos Barroso y Carmen Porter con esas noticias que nadie la cuenta y se las cuenta siempre en Milenio 3 con todos los datos documentos y corresponsales desde todos los lugares del planeta No estamos a finales de siglo ni de milenio pero eso no es un obstáculo para que la secta sigan extendiendo sus mensajes apocalípticos anunciando el fin del mundo es el caso del grupo Neo-Fa considerado por los servicios secretos franceses como uno de los más inquietantes de cuantos actúan en el país vecino esta secta cree que la extinción de la raza humana está a la vuelta de la esquina el próximo 24 de octubre no es el primer mensaje de estas características que se produce en los últimos tiempos ni será el último a nadie se le escapan las nefastas consecuencias que tienen mensajes de este tipo que en muchas ocasiones han acarreado un trágico desenlace la autoinmolación de los propios miembros de la secta enseguida nos lo cuentan desde Francia antes les hablamos de otras noticias en titulares con Carmen Porter un grupo de científicos aporta nuevas pruebas sobre la existencia del Yeti la curación de una mujer india podría elevar a la madre Teresa de Calcuta a los altares nuevos estudios señalan que los dinosaurios murieron de frío la fecha es el 24 de octubre el líder de la secta neofar conocido como Arnaud asegura que será ese día el fin del mundo desde hace dos meses varios miembros de este grupo se han encerrado en un chalet de Nantes esperando a que llegue el momento bajo la atenta mirada de la policía que vigila la zona corresponsal en Francia José María Patiño hace ya mes y medio que permanecen cerradas las contraventanas y persianas de un chalet situado en uno de los barrios residenciales de la periferia de Nantes en el oeste de Francia en su interior rodeados de un hermético silencio seis miembros de una secta apocalíptica esperan el fin del mundo para el próximo 24 de octubre el suicidio de uno de sus integrantes hace dos meses ha alertado a la policía que teme un suicidio colectivo similar al que tuvo lugar hace unos años entre los miembros de la llamada orden del templo solar el gurú de la secta de Nantes es un hombre de 36 años Arnaud Musy que sigue las enseñanzas de André Bugenech un especialista en cabalística y numerología que falleció en 1997 y líder de Far West el año pasado Musy crea la asociación Neofag que retoma el nombre del movimiento de Bugenech y le antepone Neo como el protagonista de la película Matrix que significa el enviado o el elegido a partir del pasado 11 de septiembre Musy ya había predicho el fin del mundo para febrero de este año entonces los miembros de Neofag eran una veintena que se distribuían en diversas viviendas donde almacenaban alimentos a la espera del apocalipsi no se produjo aunque si una redada de la gendarmería que dispersó al grupo y lo redujo a sus seis integrantes actuales que de nuevo esperan en este caso bajo la atenta mirada de la policía secreta exploradores británicos han encontrado en la isla indonesia de Sumatra dos pelos que podrían pertenecer al jet y el descubrimiento que podría resolver el enigma del hombre de las nieves se está analizando en la universidad de Melbourne en Australia hasta el momento los investigadores no han encontrado ninguna similitud entre estos cabellos y los de cualquier otra especie el científico australiano Hans Brunner ha comparado las pruebas aportadas por los exploradores británicos con los cabellos de orangutanes chimpancés gorilas osos macacos y hasta con lo de los humanos y no ha encontrado parecido a alguno por su parte el profesor de zoología y experto en primates Colin Groves se encuentra examinando las huellas que los investigadores le han proporcionado y ha declarado que por el momento no puede ofrecer conclusiones pero que van a ser buenas noticias lo que los estudios o sea han podido confirmar es que los pelos coinciden con la descripción que los nativos de Sumatra dan del pequeño hombre de los bosques una criatura de algo más de metro y medio de altura con andares muy parecidos a los de los hombres y largo pelo anaranjado y es el momento de contarles ya otras noticias de forma breve nuevos estudios señalan que los dinosaurios murieron de frío antes de que impactara un meteorito contra la tierra investigadores australianos han asegurado que antes de que se produjera el impacto del asteroide hace 65 millones de años la mitad de los dinosaurios ya había desaparecido porque el clima se había vuelto muy frío según Angela Milnes del Museo de Historia Natural del Reino Unido los dinosaurios de sangre fría eran capaces de soportar un clima gélido porque su gran tamaño les permitía mantener constante la temperatura corporal pero no estaban listos para un invierno tan prolongado y una más esta de ovnis la policía de la ciudad de Citikara al norte de Kazajistán se encuentra en alerta ante la aparición de un círculo misterioso en la zona el círculo de dos metros de diámetro apareció por la mañana en el jardín de una señora que vive al norte de Kazajistán la misma noche en que se produjeron los hechos la policía recibió numerosas llamadas en las que se les alertaba ahora un equipo de expertos se encuentra estudiando el misterioso círculo mientras los vecinos aseguran que fueron los extraterrestres los que lo hicieron pues por hoy hemos terminado pero el próximo domingo volveremos a encontrarnos como siempre en Milenio 3 ha concluido Milenio 3 una cita con lo misterioso y lo sobrenatural que volverá dentro de siete noches Bacardí conspira con la noche